Sí, viene a presentar el libro de Belgrano en una fecha muy particular. El libro cuenta la historia de Belgrano desde un aspecto muy humano para que podamos entender cómo un hombre que se iba a dedicar al comercio y luego de la economía, terminó siendo abogado y a la vez militar. Y un gran militar. Y un gran militar del norte argentino. En un momento de la charla lo presentaste como un hombre de regambre política. Exactamente. Belgrano se dedicó a la política junto con su primo, Juan José Castelli, pero abarcó todos los rubros. Porque él, como economista, era un sabio de cómo aprovechar y potenciar las economías regionales. Estamos hablando de antes de 1810 y Belgrano ya se estaba ocupando de esos temas. De la educación de la mujer, de la formación del ciudadano. Es, sin duda, una persona que tenemos que estudiar mucho más. ¿Qué relación tuvo Belgrano, por ejemplo, con Mariano Moreno y el plan de operaciones secreta? Bueno, con Moreno él tenía muy buena relación. Digamos que en la Junta había dos grupos, los morenistas o los sabedristas, y Belgrano tenía íntima confianza con Moreno y con él podía hablar de ciertas cosas que con el resto no. Por lo tanto, por supuesto que él estaba íntimamente vinculado a los textos de Moreno y al plan de operaciones. La verdad que es un gusto. Esta mañana pudimos compartir con Daniel Malmaceda, un gran historiador argentino, con más de 25 libros escritos, y además declarándolo a través de una ordenanza del Consejo Deliberante como visitante distinguido de nuestra ciudad. Y ahora, escuchando lo que ha sido esta conferencia, que realmente ha resaltado la figura de un porteño, pero para nosotros los jujeños, un jujeño por adopción, que fue el general Manuel Belgrano, el gestor del Éxodo, y como bien lo dijo acá Daniel, el que hizo posible a través del Éxodo las batallas de Salta y de Tucumán, que permitieron de alguna manera consolidar la independencia argentina hacia el futuro. Así que, recordando esta figura y por supuesto cada uno de sus valores, que lo has destacado muy bien, Daniel, creo que es importante para todos los jujeños en estos momentos, además, en esta fecha que conmemoramos los 212 aniversarios del Éxodo jujeño, recordarlo y de alguna manera tenerlo muy alto en nuestra memoria, en nuestro recuerdo y por supuesto en los valores que ha demostrado para toda la República Argentina. ¿Es importante conocer más la historia de Belgrano? Digo, ¿más su vida como economista, militar? Sí, bueno, la historia de Belgrano es realmente fascinante, como acá se expuso su formación, la posibilidad de irse a España a prepararse, a capacitarse, no puntualmente para enfrentar lo que fue luego su desafío, que fue de alguna manera la carrera militar, sino con su formación como economista y como abogado, pero creo que lo que más sobresale es sus valores de amor por la patria y de dejarlo todo, incluso de morir en la pobreza, pero dejando la bandera que nos legó muy en alto.